¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, se me cerró el tracker Se me cerró el tracker, disculpe usted Muy bien Y van a dispararle al... Ah, pero está bien Se quedó de serio al lado de eso Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Este Este lo mandamos al agua Este lo mandamos al agua aquí Y vamos a ir por el otro Vamos a ir por el otro que está hasta allá Ah, miren, aquí está uno también Creo que vamos a ir mejor por este Ahora sí, corre, 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 corre No sé si le toque a este Al que acabamos de darle O Al que está a un lado de con él Ah, se ahogó uno Se ahogó uno, se ahogó uno Le quedaron 28 de vida Prácticamente ya está muerto Muy bien Lo malo Ah, no, ya sé cómo lo voy a hacer Necesito alcanzar a correr Necesito alcanzar a correr rápido Ya sé cómo lo voy a hacer Ya sé cómo lo voy a hacer Para poderlos vencer de una vez Al de allá le voy a poner la... Una mina Para que le explote por detrás la... Cosa esta Este le ponemos aquí una mina Aquí mero Y al otro le disparamos nada más De hecho no necesitamos hacerle mucho Realmente Tiene que 28 de vida Dijimos, ¿no? O si es por el de este lado A ver si no nos cuesta El haber hecho ese cambio Muy bien 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 Bien, bien, bien Bien, 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 bien Creo que se murieron Creo que se murieron todos Felicidad ¡Ah, lo vencieron en normal! ¡Órale! ¡Órale, órale, órale! Lo vencieron en normal ¡Qué padre! ¡Ah! Le quedaron 84 puntos Y a este le quedan 10 puntos Eso quiere decir que Si no lo mato ahorita Me va a matar al tanque Y va a matarme al comando No debemos permitir eso No debemos permitir eso A ver, ahí así Y aquí así está bien A ver ¡Ay, no! No le pasó nada Ya va, no, ya lo mató ¡Échale! Lo bueno es que este no se ahoga Pero Las minas Es el problema ¡Ah, lo bueno es que no le pasó nada! ¡Excelente, excelente! Pero tiene 90 de vida nada más Así que Tenemos que ir súper rápido ¡Ah! ¡Qué estupidez más grande Que no le pudimos dar! A ver Vamos a ver A ver, ahí así A ver, aquí ahí así le doy A lo mejor me falla la mano Muy bien Ok Perfecto Ya va a empezar a ocultarse Eso Eso para nosotros es mejor A ver, ¿dónde está? Ah, ok Muy bien Muy bien Ya la hicimos Listo Listo Muy bien Misión terminada Y va a salir el logro Según yo Ahí está Listo Logro obtenido Del nivel 15 ¡Oh, supo! ¡Beeeee! ¡Ja! Bueno, Rive Bueno, bueno Me agarras haciendo ¡Beeeee! ¿Por qué? Ah, estamos batallando Estamos batallando mucho Pero no 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 no